Cuando, me parece que fue en el 2014 cuando se fundó Podemos, salió una información que me puede usted desmentir ahora y yo quedo encantado, sobre su patrimonio personal que se estimaba en 700.000 euros, más o menos. Esto sabe usted que se publicó y a lo mejor es falso rotundamente y ya está. Pero usted sabe que está publicado en diversos medios de comunicación y que además hablaban cómo tenía usted repartido ese patrimonio, en fondos, etc. ¿Esto es cierto o no es cierto? Ha hecho usted como cuatro o cinco afirmaciones al tiempo. Una detrás de otra y puede responderlas si quieres las hablar en una. Las afirmaciones de los medios hay que ponerlas bastante en cuarentena, sobre todo después de que una comisión del Congreso de los Diputados ha demostrado que el Partido Popular en el Gobierno ha financiado una policía política que, en connivencia con periodistas, ha inventado pruebas falsas contra adversarios políticos. Y, por tanto, creo que hay que ser cuidadoso con utilizar, y también aquí en sede parlamentaria, según qué información, que está construida específicamente para intentar hacer daño. En esas informaciones que usted refiere hay una que decía que me habían ingresado otro millón de euros. No, no, no. Respóndame usted, por favor, a lo que yo le pregunte. Le estoy planteando que es que las informaciones acerca de cuestiones que afectan a gente de Podemos están tan atravesadas de falacias y de mentiras que me va a permitir que recuerde, aquí, en esta comisión, donde todos estamos aprendiendo tanto, que su partido ha financiado a medios de comunicación y ha tenido connivencia con medios de comunicación para construir pruebas contra adversarios políticos. Señor Monedero, perdóneme, está haciendo usted afirmaciones muy graves, muy graves, que nosotros, a la vista de las actas, podremos pasar a la Fiscalía. Le recuerdo para que se ahorre tiempo. El señor Aceves tuvo que comparecer porque habían financiado con dinero a medios de comunicación. Perdón, 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 responda. Respóndame usted a lo que yo le pregunto, si es tan amable. Entonces, no me venga usted ni a catequizar como al principio, ni ahora a desviar la atención sobre otras historias que usted está sacándose de la manga y que no vienen al cuento. Bueno, no vienen al cuento desde su punto de vista, desde el mío de hoy. Pero es mi punto de vista. Ya, pero como yo soy el que está dando las contestaciones, entenderá que le conteste lo que yo pienso, no lo que usted quiere que yo le conteste. Me contesta lo que yo le pregunto. Mire, ustedes son especialistas en este tipo de debates, en este tipo de debates de plaza pública. Señora, no me llame usted mentiroso mirando hacia el teléfono, porque no se lo consiento. O sea, usted no tiene derecho a llamarme mentiroso, señora. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces, sea usted respetuosa, que está usted en el Senado. Señor Monedero. No está usted en una taberna. Señor Monedero. Y por tanto, sea usted respetuosa. Señor Monedero. No me llame mentiroso, porque no se lo consiento. Señor Monedero, le voy a pedir un favor a los dos. Les voy a pedir un favor y es un favor técnico. Por favor, pónganse los dos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.